Los smartphones se han hecho imprescindibles y se han convertido en la nueva puerta de acceso de la atención al cliente. Pero, ¿tienen sus clientes el soporte que necesitan? Smartcall evita la IVR clásica. Su cliente puede contactar con usted de manera sencilla e innovadora. En pocos segundos, navega en la IVR táctil y visual de la aplicación. En cuanto se selecciona el motivo de la llamada, aparece el tiempo de espera estimado. Su duración no importa. Porque con un simple clic, el cliente puede apuntarse en la cola de espera, sin hacer la llamada. Después, si quiere, puede salir de la aplicación, abrir otra o sencillamente poner el teléfono en espera. Cuando le llega su turno, es muy sencillo. Se le manda un aviso. Solo tiene que confirmar su llamada. Ya está seguro de que será atendido casi inmediatamente. El usuario queda satisfecho. La navegación por la IVR es fluida. El tiempo de espera es gratuito y sin obligaciones. Para su empresa, esto representa clientes tranquilos, llamadas mejor clasificadas, lo que disminuye las transferencias y sin coste adicional, puesto que se trata siempre de una llamada entrante. Con Smartcall puede proponer botones de ayuda en cualquier pantalla de la aplicación. Gracias a una integración total con el entorno del centro de contacto, se clasifica inmediatamente la llamada y se coloca en la cola de espera adecuada. La puesta en contacto se efectúa con fluidez. Con Smartcall es así de simple. Con Prosody, entre en la nueva era de la atención al cliente vía móvil y haga interactiva su aplicación. ¡Suscríbete al canal!